La base de datos de virus ha sido actualizada. Vean rostro, sin temor y sin complejo. Vamos contra todo, dando de qué hablar a nuestros adversarios. Cuando estás me siento diferente. No desmayes el rey. Yo sé que nunca pasará. Pues nos amamos cada día más y más. Ese momento no vendrá. No sé qué digo. Será que tengo que tú me llegues a faltar. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte. Renuncio a dejar este amor a la suerte. Renuncio a vivir esta vida vacía. Renuncio al dolor de la melancolía. Renuncio a tener que besar otros labios. Porque de los tuyos sigo enamorado. Renuncio a tener que intentar olvidarte. Mientras más lo intento, más quiero besarte. Salsa, edición especial. Al control. Los hermanos que no juegan. Te propongo, te confieso, te pregunto. Si conmigo te quieres casar. Si te animas a pasar la vida junto a mí. Si me aceptas como soy en realidad. Te propongo tantas cosas, te confieso mi verdad. Te pregunto nuevamente si conmigo te quieres casar. En sesión de mezclas, los hermanos que no juegan. Con la música que te llega al corazón. Con la música que te llega al corazón. Suéltala. Intentaré olvidar cada día que pasé. Intentaré borrar lo que quede de ti. Cuánto amor puse en tus manos. Tantos años de entregarte tanto y tanto amor. El más grande amor. Intentaré escapar y alejarme de todo. Intentaré lograr arrancarte de mí. Ha sido duro aceptarlo, el engaño ha causado tan grande dolor. Tanta decepción, tú me has dejado al corazón. Cuando me has inundado la razón de llanto. No hay canción que me conmueva los sentidos. Aún en silencio me lastima, es un castigo. Tú me has dejado al corazón en blanco. Y en el vacío de mi voz, te amo. Y no me inspira el instante más sublime. Y has dividido mi alegría en cicatrices. No, no aguanto más, dejarte así. En brazos de quien no te sabe amar. Y hacer feliz. Gozal. No, no puedo más, vivir así. Pensando que tendrás que darle a él, lo que es entero para mí. No puedo más, no me conformo con dos horas para amar. No, no puedo más, tampoco quiero que me des tu corazón por la mitad. No puedo más. Te quiero enter a yacular, despertar. Porque me sobra lo que hace faltar. Y estoy cansado de esperarte en soledad. No puedo más. No estábamos muertos. Estábamos de parranda. Estamos aquí para demostrar lo que creamos. DJ Edis y DJ O'Ángel Hernández. No más fue. Me hace falta tenerte como en cada mañana. Zanza. Compartiendo mis brazos y aferrada mi alma. Zanza. Pero sé que ya se ha hecho tarde. Tarde. Edición especial. Me hace falta escuchar mil y una palabras. Que me dejen saber que estás enamorada. Para no continuar, me entiendo que soy feliz. Desde que tú no estás, yo no sé vivir. Si no tengo tu amor, todo es como un vacío. Si no tengo tu amor, hasta el silencio caía. Si no tengo tu amor, yo ya no tengo nada. Si no tengo tu amor, te olvido junto al mío. Si no tengo tu amor, me quema la distancia. Si no tengo tu amor, yo ya no tengo solución. DJ O'Ángel Hernández. DJ Edis. Me hace falta escuchar mil y una palabras. Que me dejen saber que estás enamorada. Para no continuar, me entiendo que soy feliz. Desde que tú no estás, yo no sé vivir. Si no tengo tu amor, todo es como un vacío. Si no tengo tu amor, hasta el silencio caía. Si no tengo tu amor, yo ya no tengo nada. Si no tengo tu amor, dormido junto al mío. Si no tengo tu amor, me quema la distancia. Si no tengo tu amor, yo ya no tengo solución. No tengo solución, si no tengo tu amor. No tengo solución, si no tengo tu amor. Porque el tiempo se va, y tu amor ya no está. Aquí junto a mí, porque el tiempo se va, y tu amor ya no está. No desmayes, el rey. Pasan los días, y tú no estás. Y aún yo siento igual, oigo tu voz al llamar. Y el dolor me duele más. Si puedes volver a verte. ¿Cómo decir por siempre? No importa el lugar, no importa el por qué. Yo aún estaré aquí esperándote. Si mi corazón se rompe, tal vez. Yo aún estaré aquí esperándote. Yo descuidaba nuestro amor. Y aún no creo que terminó. Oigo tu risa y me echo a llorar. Pues no puedo temerte más. Si puede volver a verte, como decir por siempre. No importa el lugar, no importa el por qué. Yo aún estaré aquí esperándote. Si mi corazón se rompe, tal vez. Yo aún estaré aquí esperándote. Quizás hay forma de salvar vuestro amor. Y si al final la puedo hallar, voy a luchar. Imagínate que mis manos son barcos de papel recorriéndote. Imagínate, imagínate que tu piel es mar. Te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo, con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus corazones. Aunque no me creas. Aunque no me creas. Si me lo propongo, lograré olvidarte. Porque al fin de cuentas no soy tan cobarde. Y termino todo una de estas tardes. No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme. Donde nunca más vuelvas a encontrarme. Y después llegues a mí demasiado tarde. Déjame ayudarte para que conozcas la segunda parte. De este corazón que de tanto amarte ha quedado en penas. Ya no tiene carne. Déjame enseñarte que en este momento lo más importante. En este jardín es la flor que nace. Que si no reina el amor, lo demás no vale. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Estamos ready. No te marchas y qué. No pienso discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte. Estás segura. Hay veces que me voy sintiendo solo. Porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú. Pero en mi sitio. Tu ocuparás con alguno. Igual que yo mejor lo dudo. Aunque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono. Pero a ti te amo. Pueden parecer banales. Mis inciendos naturales. Y hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que en mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso. Tú me ves a hacerme el duro. Y para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres dime en sí. Que he fallado. Recuerda que también a ti te he perdonado. Y que no tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esa historia entre tus dedos. El tipo que piensa en ti a toda hora. DJ Eddie. Que cuenta segundos si tú te demoras. Oriangel Hernández. Y que todo el tiempo él te quiere ver. Porque ella no sabe sin ti lo que hacer. Y en el medio de la noche te llama. Para decir que te ama. Salsa. Edición especial. Dicetito soy yo. El tipo que filme te lleva de brazo. Y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro. Tu mejor amigo. Diseñador gráfico. Eddie. Gráfico. Y ese tipo soy yo. No podíamos dejar este sistema. En manos de cualquiera. Llego a casa. Y todo sigue igual. Nunca una sonrisa. Siempre indiferencial. Cuantas veces. Cuantas veces. Yo te he dicho que. Mi mundo es como es. Y no intentes cambiarlo. Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos. Tú me amaste. Tú me amaste y todo era tan distinto. Pero poco a poco tú fuiste cambiando. Intentando que cambiara yo también. Tómame como soy. O déjame. Tómame como soy. Acéptame si puedes. O vete de una vez. Tómame como soy. O déjame. Te he dicho tantas veces. Que nunca cambiaré. DJ Ode Ángel Hernández. DJ Eddy. No es preciso decir. Que me quema tu voz. Que me arrastra tu amor. Que a un abismo me llevas. Salsa. No es preciso decir. Que ando loco por ti. Que soy más que un ladrón. Ascediendo a tus pasos. No. Es preciso decir. Que he cambiado lo sé. Lo cierto es que me ven. Lo cierto es que me enredas. Y me detienes. Y me enloqueces. Me llegas a tu amor. Se me está quedando la costumbre de. Vivir así. Se me parte el alma. Cuando dices que. No soy de ti. Eres tú la llama. Que se apaga. Cuando sale el sol. Eres tanto y tanto. Más que todo. Sin explicación. Ya no puedo más. No tengo tanto amor. Es que no sé si das. Una oportunidad. Y me detienes. Y me enloqueces. Y me enloqueces. Me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre. De vivir así. Se me parte el alma. Cuando dices. Que no soy de ti. Eres tú la llama. Que se apaga. Cuando sale el sol. Eres tanto y tanto. Eres tanto. Más que todo. Sin explicación. Ya no puedo más. No tengo tanto amor. Es que no sé si das. Una oportunidad. Y me detienes. Y me enloqueces. Me niegas tanto amor. decisiones. Producciones. Gustavo Music. Producciones. La mente maestra. Producciones. Richard Goa. Producciones. Star music. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía tiene el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor, me haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan y se alejan después Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer que no conozco Y se alejan después con disimulo 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 Elaboreándonos tan lejos y tan cerca Te entrego mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarrician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote cada día y cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día y cada noche Deseándote mujer cada día y cada noche Deseándote cada día y cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día y cada noche Y nos buscamos tú y yo Y nos buscamos tú y yo cariño Por no estar solos Deseándote cada día y cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día y cada noche Saboreándonos tú y yo Deseándote cada día y cada noche Deseándote cada día y cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Disfrutamos tú y yo Deseándote cada día y cada noche Gracias.